El regreso a clases será responsable, escalonado y gradual, y no significa que porque Aguascalientes esté a nivel nacional en semáforo verde, el regreso va a ser total. Así lo sentenció el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza. Reconoció que a la fecha no todas las escuelas cuentan con la infraestructura y equipamiento para garantizar un óptimo reinicio de clases presenciales. El regreso a clases va a ser un regreso, primero, gradual, escalonado y muy responsable. Hablamos de una gradualidad cuando decimos que no todas las escuelas van a regresar en un mismo momento, porque no todas las escuelas al día de hoy cuentan con las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de materiales, para garantizar que nuestras alumnas y nuestros alumnos estén seguros. Existen las condiciones mínimas indispensables de agua potable, de alcantarillado, de electricidad, para que se garanticen los protocolos sanitarios. Dejó en claro que debido a la cantidad de grupos y al número con que cuenta cada uno de ellos, es imposible pensar en un regreso con la totalidad de los alumnos y alumnas. Hablamos de que va a ser escalonado cuando señalamos que debido a la cantidad de grupos y la capacidad instalada, de ninguna manera vamos a arriesgar la parte de la salud. Habrá grupos que puedan ir un día a la semana, otro grupo otro día a la semana, otro grupo otro día a la semana, de tal manera que se esté dando la movilidad con la propia organización, que cada una de las escuelas al seno de sus consejos técnicos escolares pueda ir determinando. El funcionario señaló que se tomarán las mejores decisiones, siempre privilegiando la salud de las y los estudiantes del Estado, por lo que descartó que el regreso presencial vaya a ser con la totalidad de alumnos y adelantó que la modalidad virtual, a pesar de estar agotada, se mantendrá todavía por un tiempo. No va a ser un regreso total en la parte presencial, vamos a continuar trabajando por muchos ciclos más de manera híbrida, es decir, una parte presencial y una parte distancia. No vamos a abandonar en una totalidad la parte distancia, porque además hemos visto que ha sido un sistema que en cierta medida ha funcionado, nos ha ayudado para sostener el sistema educativo, es una realidad que se ha ido agotando, como bien lo señalan, por las condiciones económicas, por la capacidad de los padres y madres de familia de poder pagar un dispositivo electrónico o una conexión a Internet. Celebró que el personal educativo del Estado haya sido vacunado, aunque señaló que no se cubrió la totalidad de ellos y ellas. Reyes Esparza reconoció que los padres y madres de familia tendrán la libertad de decidir si sus hijos e hijas acuden a sus clases, a las escuelas o continúan cubriendo el programa académico en modalidad virtual. Mencionó que posiblemente, para los meses de junio y julio, harán un diagnóstico para conocer las condiciones en que se encuentra cada escuela, con la finalidad de equiparlas con el equipo e infraestructura faltante de cara a un posible regreso presencial al inicio del ciclo escolar 2021-2022. Ver la posibilidad de que en junio y julio, previo al cierre del ciclo escolar, podamos seguir diagnosticando cada una de las instituciones, equipándolas, dotándolos de lo necesario, para que si las condiciones lo permiten, el ciclo escolar siguiente, en el mes de agosto, podamos ya tener una certeza de ir empezando los primeros pilotos de un regreso híbrido a la clase presencial. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias!